¿Qué tal de nuevo amigos de Android 6? Soy Francisco Ruiz y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros para presentaros el último producto de Wiener que se llama Montar y es un soporte para montar en nuestro vehículo para agarrar el terminal como soporte de terminales Android, terminales IOS, cualquier tipo de terminal móvil de hasta 6 pulgadas de tamaño de pantalla es un producto de alta calidad, vamos a abrirlo y vamos a ver lo que nos viene en el producto nos viene la propia ventosa, una ventosa muy compacta de alta calidad y fabricada en Corea y con la almohadilla patentada, tienes como una especie de pegamento y el sistema de succión está patentado es de gran agarre y de diseño minimalista cuenta con una rosca que la podemos desenroscar y esto nos va a hacer que el soporte, vamos a desenroscar un poco más que el soporte gire en cualquier posición ahora lo montaremos en el vehículo y vais a ver qué tal el precio de este producto fabricado por Wiener se llama Montar simplemente lo podemos encontrar en su propia página web es de 29,99 dólares bien, ahora lo vamos a montar vamos a ver qué más incluye el producto Montar de Wiener lo veis aquí en la caja aparte de... vamos a sacar todo lo que viene aparte viene con una almohadilla 3M que sirve para pegar el soporte si queremos tenerlo, en vez de pegarlo en el cristal si queremos ponerlo en algún soporte que no pueda sucionar la propia ventosa como por ejemplo en el salpicadero del vehículo tan solo tendríamos que pegar esta almohadilla y aquí mismo ya podríamos poner y quitar la ventosa sin ningún problema vamos a montar el soporte y vais a ver la tremenda calidad y funcionalidad que nos ofrece como os digo es para terminales de hasta 6 pulgadas como veis ya lo he puesto en el vehículo y simplemente para colocarlo colocaremos la ventosa que ya tiene su propia pega 3M y al hacer así fuertemente ya quedará completamente anclado a nuestro vehículo ahora simplemente y con el gesto de una mano podremos hacerlo sería incorporar nuestro terminal a la medida que queramos como veis es un diseño muy minimalista y ahora simplemente si quisiéramos orientarlo de otra manera el teléfono sería desenroscar un poquito la rosca que viene detrás sin necesidad de quitar la propia ventosa vamos a desenroscar la rosca y vamos a poder jugar con la posición poniéndolo en modo landscape en modo portrait o como creamos conveniente ya os digo que crea una seguridad absoluta y es un producto que se nota la tremenda calidad del mismo como veis teniendo la rosca liberada vamos a poder ponerlo y simplemente ajustando la rosca de nuevo ya lo vamos a tener listo para un uso como veis es un producto muy recomendado que en el link de la descripción de este vídeo os voy a dejar el link hacia la tienda por si quisierais comprarlo ya os digo que en principio parece un poquito caro 29,99 dólares pero yo estoy harto de comprarme ventositas de estas en los chinos que me cuestan 10-12 euros y apenas me duran un par de meses un par de meses un par de meses un par de meses Gracias.